¡Hola! 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 ¡Hola, super ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Corre, chicos! ¡Corre! El agente monso me ha dicho que por aquí están en peligro. ¡Vamos! 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 El agente monso... Ya me está empezando a caer bien. El otro día me mandó una hamburguesa. ¿En serio? Es que el agente monso... Si tú trabajas para el agente monso, el agente monso también trabaja para ti, chicos. Te hace feliz. A tu nariz y a tu pancita. Sí, porque el pan se llega con el chico contento. Oye, pero le veamos... Oye, agente monso, ponnos un carrito, un avioncito, ¿no? ¿Cómo que nos hace correr desde la ciudad hasta los grandes agujeros, túneles, hoyos. Vamos a estar viendo, super ninja, algo muy épico, pero también algo muy tenebroso, porque yo y chicos tendremos que estar venciendo a varios personajes de Intensamente. punto S2, porque encerraron a los buenos, chicos. Se dividieron buenos versus malos. Mmm, entiendo. Y tenemos que rescatar a los buenos, Michi, porque los buenos siempre ganan y la gente mala, pues no. Siempre es derrotada, Michi, por los buenos. Eso es verdad, chicos. Mira, vamos llegando. Y primero, vean, ahí están esas cosas que son túneles, ¿no? Son túneles gigantes malvados. Quiero entrar, Michi, pero primero tengo que ir por algo. El agente de Moxa me dijo que me están mandando mis lentes porque como no los tengo, eh, tengo que ir a buscarlos rápido. Ahí vengo, Michi, lo que ves es eso. Ok, ve a verlos. Y vean, aquí están encerrados los buenos, los bonachones. Aquí tenemos a temor, aburrimiento, desagrado y envidia. Son las emociones buenas que sobrevivieron de Rayleigh. Y todos los demás son malvados. ¡Malvadoso! Vean, ahí tienen a todos. Vean, vamos a venir para acá. Hay que venir corriendo. Ven, chico, ven, chico. Ya los vieron. Ya vieron ahí que están los buenos y obviamente los malos son esta tristeza.es, ansiedad.es, furia.es, alegría y vergüenza.es, chico. Vamos a ir del agujero túnel menor al mayor y vamos a recuperar todo. Sí, Michi, yo creo que el de vergüenza va a ser el más débil porque, pues, como le da pena, no nos va a querer pegar y le vamos a ganar muy fácil. ¿En serio? ¿Tú crees eso? Vamos a averiguarlo. Vamos a estar agarrando el kit de iniciación que nos dejó la gente en Mozo para poder estar luchando contra Wey Wey Char. A ver qué dice, tico. Tenemos acá unas preguntas y respuestas. Vamos a ver si somos muy geniales o muy noobs. Vergüenza es más grande que temor, sí o no. Temor es muy alto, tico. Sí, pero vergüenza es muy alto, pero para los lados sí. Es verdad, está gordito, es un tanquecito, tico. ¿Tú qué crees? Ya digo que... No. No, perfecto, no. Tico. Miki, saqué el sistema y ya pasé. ¿Cómo? No puede ser. Entonces me están diciendo que vergüenza es más alta, es la moción más alta de Intensamente 2. Increíble. Ahora tenemos la siguiente pregunta que dice ¿Quién es más fuerte? ¿Furia o vergüenza? ¿Furia o vergüenza, tico? ¿Quién crees que es más fuerte? Pues yo creo que es... Vergüenza, ¿no? Porque el... Furia solo es enojón. Furia es enojón y vergüenza. Entonces, ¿crees que vergüenza es más fuerte? No. Yo creo que Furia es más fuerte porque como casi agarra fuerza de ese enojo, Michi. Creo que no, tico. Creo que vergüenza es más fuerte, obviamente. Y ahora, tico, tenemos la tercera pregunta vergüenza. ¿Vergüenza es rosa? Sí, no. Sospechoso, tico. Esta pregunta... ¿Creen que somos... ¿Creen que somos noobs, tico? Obviamente sí es rosa. Sí, como la pantera rosa, o Michi. Y esta respuesta está aquí. El bloque es rosa. El túnel es rosa. ¡Ya está, wewacha! ¡Ya está vergüenza! ¡Ataque, tico! ¡Muérdalo! ¡Muérdalo, tico! Lo voy a derrotar, Michi, pero primero tengo que comer porque no puedo comer con la panza vacía. ¡Dale, dale, dale! Yo no puedo comer con la panza vacía. ¡Dale, le doy! ¡Te voy a dar tus pesaditos, Michi! ¡Te ayudo, tico, aunque te veo muy débil! ¡Oh! Ya lo tenías controlado, ¿verdad, tico? Obviamente, Michi, soy una calabaza muy fuerte. ¡Eh, tico! Tengo un problemita. ¡Ah, tranquilo! Tú solo confías en mí, recuerda que soy mago. Confío, 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 tico. Solo con un... Ay, en serio, yo pensé que nos ibas a matar, tico, es más fácil hacer eso. ¡La hemos vencido, tico! Ya hemos salido de ese túnel. Ahora vamos a entrar al túnel amarillo, tico, vamos a ver qué nos dejaron aquí. ¡Oh! Más complicado, ¿eh, tico? Y esto le llamo el carrusel de la muerte. Vá, tico. Por eso se llama el carrusel de la muerte. Debemos que estar adivinando por dónde vamos a tener... No... ¡Ah! ¿Dónde no morir? ¡Au, au, au, au! A ver, a ver, tico. Tú sígueme, mitchi. Confía en mí. Te sigo, te sigo. La patina, la patina, la patina, ajá. ¿Qué? Casi lo logré. Sabes tener confianza en ti mismo, mitchi. Ok, entonces luego por acá, luego por acá. ¡Ay! No, la confianza no sirve en gatos. A ver, por acá, tico. Oh, ibas muy bien, ibas muy bien. Esto derecho, ok. Ajá, ajá. Y luego saltas acá, mitchi. Muy bien, muy bien, muy bien. Brinca, brinca. Y luego, y luego el siguiente paso, mitchi, es derecha. Ok, es derecho, derecho, derecho. Perfecto. Luego, derecha. Luego, brinco como lagartija. Luego otro brinco. ¡Ay, no, tico, ibas también! Ok, venimos, 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 venimos por acá. Piu, 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 piu. Vamos, mitchi. Y luego, ¿por dónde? ¿Por dónde, tico? No, tico, tienes que dar un salto. De fin. ¡No! ¡Metiroso, tico! Te dije, te dije que con fe. Con fe, con fe, con fe, tengo fe. ¡Uy, tengo fe! Ok, ok. Tengo fe. ¡No, tico! ¿Qué pasó? Pues, creo que no tuviste mucha fe que digamos. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Ok, ok, ok. Vamos, para acá, mitchi. ¡No! No, tico. Vaya no saltes, mitchi. Vaya no ir. ¡Tuve fe! ¡Tuve fe, tico! ¡Ya me caigo! ¡Tuve fe, tico! ¡Tuve fe! ¡Es solo un brinco! ¡Ándale! ¡Para acá, acá donde estoy enfrente! ¡Eso! ¡Uy, si, más! ¡Uy, si, más! ¡Sí! ¡Tú tres, no me chivas! ¡No, no, no, tico, tico! ¡Ay, esta, esta me, me da Wither, tico, me da Wither! ¿Qué es Wither? Ah, ¿Este es el monstruo, no? ¡Sí, sí, sí, es el monstruo de tres cabezas! ¿Cómo voy a morir? ¡Tico! ¡Ahí está la llave! ¡Nam, niam, 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 hay que comer, hay que comer. Ok, vamos a estar subiendo y vamos ahora a ir hacia la victoria, tico. ¿Y ese grito, tico, ¿y ese grito? Ok, tenemos la siguiente llavecita. Ahora vamos contra el rojo, tico. Vamos a ver si podemos estar logrando acabar el tercer túnel equivocado. Tico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué seguís, tico? Ah, ya había, ya había. Hay un espíritu, hay un espíritu salvaje, mitchi, que me secuestra. ¿En serio? ¿Un espíritu del cielo? Sí, yo pues si se lo llame, mitchi. Obviamente, tico, ¿qué me crees? ¿Qué me crees, tico? ¡Tocos de rojo, de furia, sí! Mi favorito. Vamos a ver si este furia es muy bueno o muy malo, tico. Tenemos el adivina, adivinador. ¿Cuál es el burro cabezón? Es tico, es tico. No hagas mi mismo chiste, yo te iba a decir que eras tú. Pues, creo que los dos somos burros entonces porque los dos pensamos la misma. Es verdad. No, tico. No, no, no. No, no, ese no es. Ese es tico. Bueno, voy a dejar que brinque, tico, pero, 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 mientras ustedes super ninjas y quieren ver otro túnel equivocado, otro, no elijas, deben que estar dejando su manita arriba. Les voy a contar cuatro segunditos y deben que dejar su super, super like. Le encuentro cuatro segunditos. Uno, dos, tres, y cuatro segunditos. Muchas gracias por dejar su manita arriba. Vamos, 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 tico. Brinca, brinca. Confía en mí. ¿Sigo confiando, tico? Ya no confío. Sí, me confía en mí. No, no llegué. ¿En serio? Oh, sí, era ese, tico. Sos un gran saltarín. Brinca, 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 tico. Vas, vas, vas. No. Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Ok, yo soy muy bueno, muy bueno. Uh, soy muy bueno, muy bueno. No. Tico, el último, el último es peligroso. Brinco, brinco, brinco y llegué, tico. He llegado. A ver, tico, tienes un problema con tus pies y tus brincos, eh. No, lo que pasa es que debí quedar hecho por accidente y activé el escudo y no pude saltar. ¿En serio? Sí, es este. Oh, perfecto. Mira, tico, ahora vamos a estar bajando. Oh, tico, se también tiene Wither. Disparale, Minzy. No, ¿cómo que disparale? Ayúdame, ayúdame, me va a matar. Ahí voy. Tico, me muero, tico, me muero, me estás dando a mí, tico, me estás dando a mí con tus flechas. Es que está muy gordo y yo le doy. Eh, es un pobre furia. No le digas así al pobrecito. ¿Sabes por qué está gordito, Minzy? Porque está lleno de furia. ¿Está lleno de furia de maldad? Sí, está enojado. Dale, 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 ¿Está gordito? Pues no te enojes. Así es chiste, ¿no, Minzy? Sí, ya hemos llegado nuevamente. Vamos a poner la llave y ya tenemos tres llavesotas. No puede ser. Ahí ya la guardé, chico, está guardadita. Ahora vamos con el túnel de ansiedad. De ansiedad. ¿Sabes por qué, Michi? ¿Por qué es? Naranja. El mejor color del mundo mundial. El peor color del mundo mundial. Aunque las naranjas saben ricas. Y las mandarías también son ricas y son naranjas. Es verdad. Y el mango también a veces es naranja. Pero el mango por dentro es amarillo, Michi. Sí, ¿no? Es verdad, es verdad. Podría ser yo un manguito, chico. Ahora me gusta el mango. Michi, ¿se podría decir que somos el equipo mango? No. Pensé que me caía, chico. ¡Qué miedo! Mira, mira, mira. Por dónde? Por acá, por acá, mira, chico. Aquí. Aquí parece que es una caída, pero no es una caída. Es la win. Me salvé. Pero, ¿viste? Hemos pasado el laberinto de ansiedad.exe. Chon, chon, chon. Ahora, chico, hay tres lugares por dónde ir. Adivina, el camino correcto. Yo digo que es más grande, chico, porque el más grande debería de ser. ¡No, chico! Me mentieron, chico, me mentieron. ¡No! Es más grande, no es, Michi. Uh-oh. Chico, cuidado, que si te caes, regresas al principio. Estás aquí, Michi. Espérame, espérame, chico, ahí voy, ahí voy. Es que este laberinto, este laberinto es más difícil. A ver, a ver, entonces por acá, por acá, sí, sí, sí. Me fui por el otro lado. No, no, no puede ser, chico, me estoy perdiendo. Chico, me pierdo. Oh, llegué, llegué. Uh-oh. A ver, Michi, ¿cuál escoges tú? Escojo este, Michi. Va, tu turno. Ay, ay, no, 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 yo ya estuve corriendo. No, eh, Michi. Chico, si no sabes cuál escoger, pues no escojas. Au. No. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí, esponja? No me chequeo aquí. No, ¿cómo, chico? Ese también es malo. Estoy seguro. Estoy segurísimo, caí ahí. Michi, recuerdo lo que te dije. No, pero ven. No, no, chico, pensé que era brincar, pero no sé cuál es. ¿Qué me dijiste, chico? Recuerdo lo que te dije. Todo es cuestión de fe. Tienes que dar un salto de fe, Michi. ¿Sería? Curioso ese salto, chico. A mí me parece que aquí está ansiedad. ¡No, chico! ¡Eso explota! ¡Chico, va a romper la magia! ¡No, chicos, nos inundamos! ¡Chico! ¡La magia, la magia! ¡Pégale, pégale! ¡No rompan la magia, ansiedad! ¡No rompan! ¡Nos ahogamos! ¡Ti, tiri, ti, 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 te, te, esa canción la cantaba mi abuelita, chico. Decía que era la canción más triste del mar. ¡Au! ¡Dale, Michi, rápido, que nos inundamos! ¡Se sigue agudeando, chico, rápido! ¡No! ¡Deja eso, deja eso! ¡Eres malosa, eres malosa, ansiedad! ¡Uy! ¡Agarra la llave! ¡La tengo, chicos, la tengo! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Ay, chico! Por un momento creí que iba a morir ahogado, ahogadito. ¡Ay, qué miedísimo! ¿Qué más? Sí, bienvenido, chico. Ahora lo que vamos a estar haciendo es ir por tristeza. ¡Lánchico, la llave! Tranquilo, Michi, ahorita se va a abrir la puerta. Ah, perfecto. Bueno, vamos a estar viendo cómo vamos a ir. Escogemos el camino de las escaleras o escogemos el camino del parkour, chico. A mí me gustan mucho las escaleras, Michi. ¿En serio? Sí. A ver, veamos. ¿Qué puede, chico? Vas bien, vas bien. Ajá, ajá, a ver, a mí me gusta el camino del parkour, chico. Vamos a ver quién llega primero, chico, vamos a ver quién llega primero. Chico. Ya te gané, Michi, vas muy lento. Parece como si fueras una tortuga. Pero es Michi. En vez de ser una, Michi eres una tortuga, la tortuga ninja. Pero mi camino era más divertido, chico. Miri, miri, miri. ¿Eres una rana ahora? Soy una ranita, soy una ranita, que brinca, brinca, brinca. Y me gusta, no me gusta, chico, no me gusta, no me gusta esto. Ah, ah, oye, Michi, a mí se me olvidan mis armas, ¿tú las agarraste? Eh, a mí se me hace que, creo que ocupamos un gran, eh, spam point, chico, si no vamos a aparecer hasta allá al principio. Pero mira, mientras te doy una armita, te doy una de estas, y te doy una de estas, y te doy una de estas, chico, y unos granadators, ¿ok? Ah, muchas gracias. Tienes un armamento muy increíble, Michi. Brinco, 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 y brinco, y brinco, brinco, y ya he hecho. Ah, chico. Están calientes, Michi. Oye, chico, ya viste que nos dieron muchas armas muy súper geniales, pero no nos dieron nada, nada de protección. Aunque si no nos hubieran dado un castito a Michi. Oh, wow, wow. Oye, tristeza, tienes tremenda biblioteca acá abajo, chico. Le gusta leer. ¡Lánzale una granada! ¡Dale, chico! ¿Saben lo peor? Es de que hay lava, chico, no se nos vaya a quemar la... la sacosa. ¡Chico! ¿Qué pasa? ¡Me está quemando! ¡Me está quemando! ¡Lánzale la granada! ¡Chico, acabaste con mi vida! ¡Perdón! Ahí voy, brinco, brinco, brinco. Llegué. Lo bueno que estoy acá. Le voy a lanzar granadas, chico. ¡Pio, pio, 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 es muy poderosa, chico. Sí, hay que dejarla de la lava, porque la lava es muy peligrosa. Por eso dicen que la tristeza es muy, muy mala, chico, porque es muy fuerte la tristeza. Bueno, ya no. Como siempre, decimos algo de eso y ¡pum! Se vuelve a morir. ¡Au! Me caí al agua. Ok, tenemos aquí las llaves. Obviamente, chico tiene la otra, yo no la perdí, chico la tiene. Y vamos a rescatar a las emociones. Hemos elegido los túneles más poderosos, más increíbles. Y si ustedes no se quieren perder ningún video, deben estar dejando su suscripción. Igualmente, recuerden activar la campanita, porque así les llegará una notificación para estar viendo los videos de Michi, Michi, Miau. ¡Sí! Llegamos, chico. Ay, yo, mami, yo me quedé de fuera. ¿En serio? A ver, déjame por ti, chico. Pásale, chico, pásale. Es que estaba tan emocionado, chico, que te dejé allá afuera. Mira, 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 mira. ¡Sí! ¡Ay, mami! Por poco, no pasa. Ah, sí. Ah, pero tengo llave, tengo llave, chico. Ahora vamos a estar sacando todas las emociones. Si les gustó mucho este video, recuerden que chico también sube videos muy geniales. Lo pueden buscar en la descripción o con el nombre de chico. Al igual que los canales de mis amiguitos Bebé Noob, Noobsie, Nani y Capitán Winky. Suben videos también muy geniales y los pueden buscar con esos nombres en YouTube. Lo único nos llevaremos a estas grandes emociones. Pero ustedes deben que estar viendo más videos. Recuerden que al final de este video les aparecerán dos videos increíbles que seguramente les van a estar gustando mucho, mucho, mucho. Chico, ¿qué le estás haciendo a temor? Está ahí apuntándole a ver si le da miedo. No, no le da miedo. ¡Cuidado, chico! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Nos vemos a un siguiente video! ¡Misí! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chimio! ¡Suscríbete a mi chimio! ¡Te va a encantar! ¡Y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!